Pues ya estamos de vuelta en la ronda 4, esta vez con el grupo A, con Sekiam, que bueno, estoy seguro que todos os conocéis, y Wimi, que bueno, si lo recordáis, es la final del segundo clasificatorio de Madrid, que ganó Wimi, la verdad, pero ahora mismo las cosas están un poco distintas, ya que Sekiam va 2-1 y Wimi va 1-2. Pues, esta ronda puede ser la primera en la que veamos uno de los dos que se eliminan, en el caso, si pierde Wimi, se quedaría afuera, y bueno, vamos a estar comentando aquí Hams y yo, que Hams todavía no se ha estrenado como comentarista. Buenas, saluda. Y pues, bueno, eso es lo que hemos dicho, Wimi me ha estado comentando un poco su torneo, dice que no ha tenido su día entre la, bueno, algunos golpes de hacks y tal. Y bueno, Sekiam, que acaba de ganar a Rompe, a Rompe 360, que estaba invicto hasta ahora, o sea que, bueno, es un poco lo que muestra el nivel de la final entera, porque cualquier jugador puede ganar a cualquiera. Todos son buenos y puede salir cualquier cosa de cualquier combate. Sí, en el caso, además, el grupo A, si lo veis en Matterfire, se ha quedado muy, muy interesante con todos los jugadores 2-1 o 1-2. Entonces, pues, ya tenemos aquí los equipos. Sekiam que lleva Tapu Lele, Tapu Koko, Garchon, Parkanain, Celestila y Gigalith, que es bastante parecido al equipo que trajo aquí al... al Victor Roderl, que se clasificó, y Wimi creo que es exactamente el mismo. Sí, 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 muy parecido a ambos. Sí, que, bueno, es Tapu Koko, Snorlax, Mimikyu, con Garchon, Parkanain y Celestila. Entonces, son dos... creo que es el combate más parecido entre... o sea, los dos equipos más parecidos que se han enfrentado en stream. Pero, bueno, Wimi tiene ese Mimilax, mientras que Sekiam tiene a... A Lele y a Gigalith. A Lele y a Gigalith. Bueno, vamos a ver, porque creo que justamente es la misma final de aquel clasificatorio de Madrid y, además, los mismos equipos casi. Así que vamos a ver si consiguen incluso jugar en función de eso, pensando qué hicieron, aunque no sé si se acortan. No sé, sigue siendo un machaco complicado, o sea, no puedes meter el trirn así muy fácil con Wimi porque tiene el Gigalith el otro. Y el Celestila tampoco... o sea, puede entrar fácil el Celestila contra el equipo de Guille si se quita el coco. Sí, y estamos hablando con, vamos, de dos de los grandes favoritos incluso, o sea, si hay un grupo de favoritos, incluso dentro de este... Dentro de lo que es la final. Dentro de lo que es la final, podríamos meter sin ningún tipo de problema, tanto a Sekiam, evidentemente por... Por palmarés y todo, como a Wimi, que ha tenido una vuelta de vacaciones esta sesión 2017. Espectacular, ¿y vemos? Sí, increíble. Sí, muy bien. Y vemos que... ojo. Coco Lele contra Coco Arcanine. Vamos a ver si recordamos bien, el equipo de Sekiam tenía ese... Ese Lele Scarf, pero más lento que Coco. Sí, con lo cual sale mejor Sekiam, en mi opinión. Sí, yo creo que también, porque es que ahora mismo era la presión que comentábamos, o sea, que ha estado utilizando Sekiam desde estos últimos torneos. Ya que Lele ahora mismo va a atacar antes que Arcanine y que Coco, pues quizás puede ser. Si el Coco de Wimi es modesto, que... me suena que sí, la verdad, pero no estoy en el tránsito. La verdad no me acuerdo. Ya, o sea, yo personalmente he jugado contra Wimi, la verdad es que no recuerdo ahora mismo, pero, bueno, puede atacar de forma muy potente a cualquiera de los dos Pokémon y... Tapulen en campo psíquico y tampoco, creo que era vidasfera, pues sacar mucho daño. Entonces, vamos a ver, porque es un turno muy abierto. Decide protegerse. Podría caer en el primer turno, así que no está nada mal. Y el Coco tira al botón cambio. El Coco de Wimi primero. O sea, que probablemente sea... Uy, ese es un golpe crítico. Es miedoso seguro. Es miedoso ahora mismo, porque has pedido a las dos Pokémon. Y vamos a ver con quién puede entrar. ¿Qué pasa con Celestila? O sea, Celestila, pero a lo mejor se la juega al doble target con un rayo. Mirale, ahí está Celestila. Claro, que Sekiam se ha lamentado cuando se ha protegido Arcanine. Es que sería muy arriesgado tirar doble eléctrico al slot de Coco en primer turno. ¿Ha sido crítico también? No, creo que no, porque es que... Ah, bueno, Life Orb. Es Life Orb. Sí, sí, sí. Con lo cual, es buen daño, la verdad. Es considerable. Y ahora yo creo que un Arcanine... Ahí está más. Ahí está, sí, sí. Era un muy buen cambio. Amenazas al Celestila. Le bajas el ataque al Arcanine de Wimi. Y vamos a ver, porque este Arcanine, si es el equipo de Sekiam que lleva utilizando... ¡Ojo el Z! Ojo que no se nos viene el Z de Sekiam. No es el Scarf. Es verdad, no es el Scarf. No es el Scarf, es Z. Pues Sekiam ha cambiado alguna cosilla ahí. Ojo, porque puede cambiar un poco. Puede cambiar esto. Si puede ir a Celestila, que no sabemos si ha ido a Celestila por Arcanine. Ah, por Arcanine. Ahí va por Arcanine. Claro. Pues se va a proteger y va, aún así, le va a hacer un daño decente. Bueno, un 25%. Decente, pero... O sea, lo ha protegido muy bien en este caso Wimi. El cambio de Koko sí que le ha dado mejor situación ahora. Porque con el Arcanine está súper cómodo y Lele se puede cargar a Arcanine en un Seekio, quizás. Sí. Aunque si le quiten el campo, no creo. Claro, pero yo no sé si Koko puede entrar. Claro, también se arregló meter a Koko. Un Seekio no se puede comer. El caso es que ahora, si es el Arcanine de Seekio que llevo utilizando en los últimos torneos, era Asaul Best con varias opciones que le pueden ser útiles. Como por ejemplo, Voltio Cruel me suena que tenía y Terratemblor. Pero bueno, ahora mismo no tendría incluso por qué tirar de alguna de esas. Si no, podría ir a la ofensiva. Yo creo que una jugada segura es psíquico y envite digno todo al Arcanine. Si deja al Arcanine, cae del Sikio y si entra Koko o cualquier otro... Claro, pero no... Bueno, claro, Moren y al Lele también. Sí. Pues se protege el Celestina. Bueno, una jugada segura, a lo mejor no han ido a por los Terratemblores. Que eso es lo que hemos dicho antes. Porque Lele y Arcanine tienen la misma base de velocidad. O sea, y a priori a lo mejor no puedes estar seguro quién va a atacar primero. Claro, claro. Y ahora mismo, Daniel, envite digno. Muy bien visto por parte de ese game. Y ahora mismo, sí, es completamente seguro un psíquico al slot de Arcanine. Y un envite digno al slot de Celestina. Tampoco puede entrar nada muy seguro al cambio. Quizás un Garchomp en el slot de Celestina se lo ha cogido. Sí. Pero Arcanine no se protege o cae. Además, habiendo visto ya tres Pokémon del equipo de Wimi, es bastante raro que lleve a mi Mikyu. Porque suele ir peleado con Snorlax siempre. Y, bueno, quizás Snorlax solo. Pero la verdad es que lo veo más improbable que Garchomp. Es posible que sea Garchomp, sí. Pero, claro, no puede entrar ninguno al cambio del sigo. El Arcanine tiene una presión encima ahora brutal. Sí, se puede proteger siempre. Pero, bueno, vamos a ver. Retira Celestina, no quiere perderlo. Y es Tapu Koko, que en el peor de los casos se va a llevar un envite digno. Sí. Lo más seguro es que lo reciben. Sí, y vamos a ver por qué Arcanine. Vamos a ver si se protege o lo retira. Que también lo puede. Por Garchomp. Ahí está. Que se comerá el sigo probablemente. Sí. Vamos a ver el envite digno de Arcanine. Es más rápido Arcanine que L. Sí. Se lo come el Coco. Se lo come el Coco. Un daño. Mucho daño y le quema. Eso puede ser importante por el pequeño chip damage que va consiguiendo la quemadura. Y fuerza lunar. Ojo. Ahí va. No, es la doble al Coco. Es la doble, pero aún así era muy guay. Bueno. Sí, pero llega a coger a Garchomp para el cambio y es espectacular, desde luego. Si se queda Arcanine, sí que le salía bien a Wimmy, entonces. Sí, pero claro. Pero claro. Es un Arcanine intimidado que tampoco sé si acabaría con el dele. Con lo cual, bueno, vamos a ver, porque ahora supongo que guerra. Volver con Celestila o con Arcanine. Celestila. Celestila lo veo más probable, siendo que ese Garchomp puede amenazar a Arcanine. Aunque recordemos que si era el Garchomp de Wimmy, era Scarf. Efectivamente. Y quizás sea un poco pronto a lo mejor para encerrarse en un movimiento. Y entra Arcanine. Bueno, pues ahora Arcanine no ha recibido la bajada de velocidad de ese Terratemblor. Claro, quizás sea su Arcanine también más rápido que el dele. Claro, exacto. Puede haber sacado información de que el Arcanine de Sekiam sea más rápido que el dele. Y si ha cambiado el Scarf por un Z, por ejemplo, sí que podría tener aquí una selección para un posible doblecado. Sí, es verdad. Porque nadie nos dice que sean los mismos equipos. Claro, claro. Son conjeturas, nada más. Sí, no lo sabemos. Pero bueno, la verdad es que Arcanine con esta intimidación siempre va a ser útil al menos que esté en campo. Siempre puede ahora cambiar a Celestila de nuevo y que sea un bait del Terremoto. Así que vamos a verlo ahora. Está tardando mucho, la verdad, los jugadores porque... Sí, se piensa en cada turno muy bien. Y es el Arcanine de... Entra Celestila por parte de Sekiam, que podría haber sido exactamente lo mismo por parte de Wimi, que es exactamente doble cambio de Arcanine a Celestila. Ahí está. Y yo creo que se viene un Terremoto casi seguro. Ahí está el Terremoto. Y vamos a acabar con Lele. Y Lele, pues puede depender de su bulk. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver ese Lele que va a ir bajando. Yo creo que sí. Ahí estamos. De momento no hay ninguna información sobre si ese Garchomp es Scalf o no, pero lo que tiene detrás Sekiam, creo que es un Coco y un Arcanine, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces... Debería entrar con Arcanine. Debería entrar con Arcanine para la intimidación. Pero aún así, ninguno está cómodo comiéndose los Terremotos. Si el Garchomp es Scalf, está más o menos cómodo. Sí. Porque un Garchomp es Scalf, evidentemente, te soluciona el problema que ahora mismo podría tener contra Coco. Pero no ofrece la capacidad de nook total, de un one-shot que puede hacerle con el Z a Arcanine incluso intimidado, a Coco incluso intimidado. Entonces, claro, pensando que Celestila en campo puede estar bastante tiempo, pues puede ir desgastando ese Garchomp, en el caso de que sea Scalf. Y ahora me está viniendo a la mente cierta semifinal, aquí, de Celestila contra Celestila. No lamentes que es mala suerte. Tengo una pequeña idea en la cabeza que hace que desearía que ninguno de los dos tuviera sustituto, por ejemplo. Esperemos que hayan pensado en nosotros, en los espectadores también. Y vemos porque retira Garchomp, puede ser... Es que es una jugada muy segura por parte de Wimmy. Y así no revela tampoco más información. No revela si es SCAR, pero vamos a ver... El Arcanine se invite Igneo a Celestila, que había recibido algo de daño, pero con la intimidación va a ser suficiente. No, no es suficiente. Uf, pero... Oh, sí, instituto. Instituto de sequía. Esto, la verdad es que puede ser... Y drenadoras al Arcanine. Ah, crevita. Bueno, creo que este turno ha salido exageradamente bien. Para sequía, sobre todo por ese miss y ese sustituto gratis. Porque ahora el Celestila de Wimmy se ve amenazado por el Arcanine de sequía, pero el Celestila de sequía no se ve amenazado por el Arcanine de Wimmy. Sí, pero también puede ser que el Celestila de Wimmy se ve amenazado por el Celestila de sequía. Es que teniendo el sustituto es muy improbable que tenga Lanza Llamas. Porque va a tener drenadoras que se la va a poder colocar a Arcanine. También a Celestila, la verdad. Quizás no le rente tirarle de nados al Arcanine para no activar en la valla. Porque con dos turnos ya la activaría la valla. Y de un rayo cae. Sí, lo único que es que tampoco puede estar del todo tan cómodo cerca del Garchomp Escarf. Y claro, es que ahora el mayor problema de Wimmy se va haciendo el Celestila. Porque detrás de... Claro, tiene el Voltio Cruel, que lo hemos visto, y el Voltio Cruel no lo mata gracias a la intimidación. Pero claro, yo creo que era bastante importante. Lo único que es que, claro, ahora es un gran problema ese Celestila. ¿Cómo acaban con él? Si ahora le va a ca... Ah no, va al Arcanine. Va al Arcanine. Que si por el Voltio Cruel la verdad es que tiene bastante pinta de ser... Asa All-Best, como hemos comentado. Ha tenido el Envite Ignio, ha tenido el Voltio Cruel, ha tenido el... No se le activa la valla ahora mismo. Sí, no se le activa la valla. Es seguro que tenga el Asa All-Best. Y Celestila que coloca esas... Esas mortíferas drenadoras. Porque yo creo que poco va a poder hacer Wimmy para acabar con ese Celestila detrás del sustituto. Esto nos recuerda un poco al principio Meta, cuando Celestila era un gran problema. Y ahora, ¿qué? A lo mejor encerrarse en Avalancha y confiar en acabar con Arcanine. Y quizás sea su mejor opción ahora mismo, pero... Yo creo que es la... Bueno, yo creo que es a lo mejor la jugada por la que tiene que ir Wimmy, pero... Hombre, yo creo que ahora mismo Avalancha sí. Porque tampoco tiene nada que perder, más que un miss de un combate que ya está prácticamente perdido. Sí. Así que, bueno, yo creo que sí. Va a depender muchísimo de las Avalanchas, pero es que Avalanchas tampoco vas a tirar a Celestila. Y Wimmy tiene Arcanine y detrás tiene a su propio Celestila a poquísima vida. Que yo creo que lo importante es conservar al Arcanine lo más posible. Porque es que es lo que hemos dicho. Si no, se iba a convertir en un problema ese Celestila. Y muy bien visto esa velocidad extrema que lo va a aguantar. El Avalancha que conecta con los dos va a acabar con Arcanine, ya que no está intimidado. Pierde la opción de intimidar a ese Garchomp. Y vamos a ver, porque Celestila no creo que pierda a Garchomp. Era lo más seguro. Sí. Sí, eso ya sé quién desde aquí. La verdad es que puede haber sido determinante que acierten las entrenadoras. Porque ahora viene Coco, que... Vamos a ver ahora mismo el objeto del Garchomp, seguramente. Sí, ahora mismo se va a confirmar, yo creo, en el caso de que sea Skars. Pero, claro, es que el problema con el Celestila siempre va a estar ahí. Y lo más importante ha sido que esa Avalancha no haya acabado con su instituto. Eso es. Porque puede aguantar dos y puede estalearle el tiempo que haga falta. Tapu Koko, pues bueno, a lo mejor puede rotar a alguno de los dos Pokémon por Arcanine y acabar derrotándole con Terremoto. Pero es que con Terremoto no vas a acabar con Celestila. Ahora mismo con Koko acabas con Celestila y si Garchomp cambia le metes cualquier cosa y si se queda ahí pues le sigues mirando cualquier cosa. Yo creo que tiene que acabar esto con un festival de Avalanchas tremenda por parte de Garchomp que a lo mejor puede flinchar a Koko dos o tres veces. Un brillo mágico ahora mismo acabaría con Celestila. No pierde nada por tirar. Sí, va a estar ahí, pero yo creo que proteger a Koko, la verdad. Hombre, a lo mejor si no quiere revelar el objeto de Garchomp o si es Scarf y se quiere cerrar después en Terremoto lo quita por Arcanine que caiga el Arcanine. Sí, pero es que yo creo que Arcanine es de más importante como para no... Creo que sabían saber que era Scarf. Sí, evidentemente un crítico al sustituto de Celestila que no creo que ya se había comido uno, con lo cual se viene el brillo mágico, no ha flincheado. Vamos a ver cuánto le hace a los dos Pokémon. Bastante año, Garchomp. Acaba con Celestila y Garchomp que va a caer de las drenadoras ahora mismo y del golpe de este Celestila. Que será cuerpo pesado, ¿no? Cuerpo pesado y se quedan los dos Pokémon contra Arcanine, que no va a poder aguantar. El primer combate ya está decidido. Y esto va a ser el 1-0 para Sekian. Y... Pues bueno. La verdad es que... Ha sido lo que habíamos confirmado del Garchomp, un poco de Wimi. Creo que todos se conocen el equipo. Y ahora ya es lo que hemos dicho. Es cuestión de pensar, predecir todo lo que puedas y que te salga. Ahora mismo Arcanine yo creo que Wimi se va a retirar. Porque de ninguna manera... Es una pérdida de tiempo. De ninguna de las maneras puede remontar este combate. Y nos vamos a ir al Game 2 dentro de nada. Y bueno, no lo hemos comentado, pero veo que ahora mismo ha caído... O sea, el Arcanine ha caído un poco, como era de esperar. Así que 1-0 para Sekian. ¿Vale? ¿Cómo lo has visto este combate? Pues... Hombre, dentro de lo que... De la información que tenían los dos... Está... Es más que seguro que se conocían los equipos. Además son los dos cabos, que seguro que han jugado contra ellos 80 veces. Creo que Wimi no ha cambiado nada del último torneo. Bueno, lo ganó, con lo cual... Tampoco tiene por qué hacerlo. Es de esas veces que dices, si algo funciona, para qué tocarlo. Y Sekian, que sí ha hecho algún retoque, por lo menos que hemos visto en el... Lo único que hemos visto es eso, el Z de Lele, que sí que es posible que cambie bastantes cosas. Sí. Sobre todo por machas de Lele, que ya no puedes decir, bueno, pues se me queda encerrado en Mumblas, le meto al Celestilla, o le meto al Arcanine y cosas así. Sí, desde luego. Creo que... Es que... O sea, se habrán visto en muchas de estas de cores Gak contra Bak. Y ahora mismo... No sé cuál puede ser el factor que termine entre uno y otro. Lele, al menos es un atacante muy potente. Que puede hacer bastante daño a todo el equipo de... Pero es que si ya era antes la presión ofensiva de Coco Lele, ahora con el Z de Lele, mucho más. Sobre todo en primeros turnos. Es verdad que... Garchon, para ser Scarf, es lo que hemos dicho. Lele tiene una capacidad de darle KO casi en su campo a... A casi todo. A casi todo, básicamente, porque Celestilla lo aguantaría, pero... Cualquiera de los otros Pokémon lo va a sufrir mucho. Incluso Snorlax le quitaría una burrada de vida. Una brutalidad. Y vamos a ver, porque realmente en esta guerra... Le ha salido bastante mejor a Sequiam, porque ha ganado incluso con cierta algadez. Claro, pero tampoco te puedes confiar. No, de verdad. Sabes que el rival es muy, muy bueno. Sabes que tú también es muy, muy bueno. Y que va a ser todo un combatazo a decir... Si me sale bien esto, después de predecir 40 jugadas... Sí. Ah, bien, bien. Si me sale bien, si no... Pero claro, Wimmy tiene una manera de enfocar todo distinto gracias a Mimilax. Que no lo hemos visto. Pero tampoco puedes jugártela y sacarla de primera. Es que con Coco Lele, eso es lo que siempre hemos dicho cuando hay un Mimilax. Entonces, hay pocas salidas con las que vas a estar bastante... Ah, pues mira. Creo que hemos acertado lo que hemos dicho. Y va a entrar en juego la variante de Trick Room. Sí, bueno, estaba claro que el game plan tenía que cambiar. Sí. A eso me refería teniendo otra opción viable como es el Mimilax. Y claro, pero ahora se plantea el problema. Mimikyu puede caer perfectamente de... Evidentemente, de un Focus con Coco rompiendo el disfraz y Tapu Lele haciendo el Z. Entonces, ahora mismo... Y sin Z quizás pueda caer. Y sin Z sí, es probable. Lo que pasa es que no sabemos que si Mimikyu a lo mejor es muy rápido, se llevaba para... Para counter a Lele, la verdad. Y Mimilax, por lo que podríamos saber, tiene el Z. Sí, es bastante probable. Bueno, es verdad que el Coco antes no lo hemos visto y el Coco de Wimi era Z... Era Z eléctrico, si más lo recuerdo. Lo que pasa es que antes el Coco de Wimi creo que ha caído un... Sí, lo único que ha hecho es volteo a cambio en primer turno y después caer. Y después caer de un Dermic Tecnio. Y se viene el Z eléctrico, como hemos dicho, de Tapu Koko. Bueno, no estoy yo seguro si va a acabar con alguno de los dos Pokémon, ¿eh? No, no acabó ninguno en campo de Lele. Porque, o sea, sobre todo lo importante es ese campo de Tapu Lele que... Bueno, más que el campo de Tapu Lele, lo importante es que no está el campo eléctrico de Tapu Koko. Quizás espera que con Mimikyu sea más rápido y le remate de... O sea, a lo mejor puede saberlo, puede saberlo. Ahí viene el brillo mágico que evidentemente la jugada más segura. Le hace la mitad de la vida un poco más. Y sí, si es Lyford y el otro no tiene Bulls, se viene ahí. Y vamos a ver si Mimikyu es más rápido porque esto puede ser importante. Vamos a ver, Mimikyu es más rápido. Y ahí estamos, le he jugado, muy buena. Con la Garra Umbria se aseguraba. Un golpe crítico que no ha influido para nada. Garra Umbria es un movimiento que tiene un alta probabilidad de crítico. Que, bueno, no es un 6,25 sino es un 12,5. Pero, bueno, la verdad es que en este caso no creo que pueda quejarse. Seqian ya que ha conseguido un focus muy interesante. Y lo que hemos comentado antes. Ahora mismo ha perdido esa capacidad de hacer tantísimo daño que tenía... Claro, pero también ha perdido en cierta manera la capacidad de meter el espacio de runner. Claro. Porque Mimikyu no va a aguantar tantísimo. Ahora mismo está delante de dos atacantes bastante potentes. Entonces, porque el Arcanine puede ser más Bulgy, pero este es un set as all best. El movimiento que tiene bastante ataque. Y tiene bastante ataque. Sí, sí. Entonces, quizás ahora mismo Mimikyu no aguante los dos movimientos. Bueno, los dos... Hombre, los dos seguro que no. Los dos evidentemente que no. Pero también podemos ver que Coco cae de un MVP in y del Arcanine. Sí, pero yo creo que... Coco puede salir con volteo cambio al Mimikyu. Pero el de Arcanine ya que no se puede proteger y tampoco se ve amenazado por el velocidad extrema. Ya que están en campo de leve. Entonces, ahí es una manera casi seguro de... Claro, no se lo va a jugar a la Speed Tide. No, en la posible Speed Tide. Vale. A lo mejor sí que la Speed Tide. Vamos a ver. Uy, porque eso puede ser interesante si... A ver quién ataca al Arcanine. Mismo destino, ojo. Ojo. Muy bien jugado. Creo que ha sido el emite de Ignio al Mimikyu. Creo que sí. Sí, la verdad es que os hace que ha blaventarse y el emite de Ignio que va a ir a por ese Mimikyu. Sí, sí. Oye, pues esa velocidad de Mimikyu. Ahí, justo, más rápida que Arcanine. Más rápida que... Muy bien jugado por Wimmy, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo se ha quitado dos problemones de encima. Y sé que ha perdido dos Pokémon en dos turnos. Y vamos a ver cuál es el último. Y es más, ha entrado limpio completamente. Uy, eso... Eso puede ser muy peligroso. Vamos a ver si tiene la Celestila. Además ya no puede entrar el Indimeador. Ahí está. Ahí está, muy bien. Pues creo que Wimmy lo ha hecho perfecto, perfecto en este Game 2. Porque ahora mismo Snorlax se puede meter el tambor. Arcanine... Bueno. Realmente creo que le renta más atacar directamente a Koko. No tiene por qué metérselo, desde luego. Se puede atacar a Koko sin ningún problema. Estando en campo de LL no va a hacer tantísimo daño. Recordemos que es un Koko... Bueno, es un Koko Leifor. Es un Koko Leifor, pero un Rayo le puede quitar más o menos 50 o 55% al Snorlax. Dependiendo del Koko y dependiendo del Snorlax, claro. Claro. Sí, yo creo que teniendo además a Koko detrás, yo creo que se tiene que quitar a Koko cuanto antes. Bueno, pero sé que AM lo ha visto también venir. Puede hacer jugadas intermedias, en realidad tiene bastante ventaja. En Viteina el Koko era un focus, seguramente. Pero lo que tenía que evitar casi era esto. Algún sustituto y el retribución que había a Koko. Bueno, la verdad es que a lo mejor no necesitaba tanto el doble target, pero yo creo que aún así no tiene escapatoria. Ahora mismo el Koko este turno seguramente caiga. Sí. Porque entonces el drenador es posible, Celestila tendría que ir a Arcanine quizás. Sí, pero es que sabiendo que Wimmy todavía tiene un Pokémon detrás, que está Pugopo, ese Celestila no va a poder aguantar. El rayo que va a lo mejor esperando algún... Ni media vida le ha quitado. El Arcanine de Wimmy en cambio es muy, muy, muy defensivo especial. Y vamos a ver ese Viteinio que puede acabar con él, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho. Estaba muy cerca, pero... El drenador es que va a por Arcanine, efectivamente. Que la Tierra la vaya en, no sé si es de turno o el siguiente. Sí, pero no creo que haya un punto de acuerdo. Y con el turno de rematar, efectivamente. Sí. Es decir, este combate ya está prácticamente hecho. Creo que Sequia, bueno, puede intentar alargarlo y... Hombre, sí, le pedimos por favor que no intente alargarlo. La verdad es que, o sea, ya hemos visto a Celestila detrás de su sustituto. A lo mejor remontar situaciones estas, ¿por qué no? Pero cuando los Pokémon que tiene delante son Arcanine y Tapu Koko... Es que claro, ese es el problema. Bueno, yo creo que... Y Snorla se puede poner a más seis también. Sí, o sea, tiene amenazas por todos lados. No hay algún Pokémon, porque hay muchos Pokémon que no tocan a Celestila, pero... Por la manera que tienen todos estos, cualquiera tiene manera de acabar con él y... Y yo creo que esto va a ser claramente un... Puede ser que va a seguir esclareando. Bueno, quiero decir, puede intentarlo, desde luego. Y vamos a ver... Sí, bueno, pues... Atacas... El Arcanine es más rápido, evidentemente. Y quizás ahora es el turno de meterse tambor. Sí, seguramente. Pero es que también siendo Sekian, pensando en un posible tercer combate en el que vayas a alargarlo... En la mayoría de los casos terminarías ganando por Celestila. Y sí que le interesa entonces perder tiempo de este Game 2 inútil, entre comillas. Para perderlo, luego llegar a la muerte súbita... Y ganar entonces por Celestila, por PS y cosas así. Sí. Puede ser... A ver, a World Feet si no hemos visto hacer en 2015, por ejemplo. No, desde luego tiene bastante sentido, ya que es un Celestila con sustituto y drenadoras... Que las Star Wars final es muy probable, a lo mejor, que salga beneficiado. Sin hacer mucho daño, pero a lo mejor manteniéndose en campo. Entonces, sí, puede estar intentando alargar la partida lo máximo posible. Pero, desde luego, esto... Vale, está claro que el Celestila es de turno. Si no se protege, cae. O si no hace sustituto, cae. Pero también puede decir, pues, le saco la información de cuánto le quita Arcanine o cuánto le puede quitar Snorlax... Sí, yo creo que a lo mejor cuánto le quita Arcanine es lo más se lo puede... No va a acabar con él. Va a quitarle a lo mejor un 70%. Sí, un 70% es un poco menos. Sí, lo que hemos dicho. Y hay muchísimo recoil. Y Celestila que consigue meter el sustituto. Y en resolución, que lo va a tirar. Y, bueno, desde luego, no hay duda para este game. Sabiendo que el Arcanine ya es más rápido. Estrenadoras que siguen haciendo un suyo. Sí, pero efectivamente ahora, como mucho, Celestila se puede proteger y... Quizás un par de protes... Y si quiere acabar con Arcanine. A lo mejor protegerse. Pero luego está Coco, o sea, no va a cambiar nada. Sí, exacto. Si es que... Coco detrás es... Pero fíjate todo lo que se recupera, ¿eh? Es que ahora, con una protección, va a estar más... va a estar en verde, casi. Con una protección tampoco caería el Arcanine de Adoras. Si le sale la doble sí, pero bueno... Sí. Ahí está la primera. Wimmy que se desespera. Bueno, sé que aunque no se enseña el nivel de los combates en este momento, pues sí, es verdad que a lo mejor puede estar consiguiendo turno de ronda para... Para... Para que... Pero vamos, o sea, estamos en un caso extremo y ahora mismo todavía necesita una doble protect para salir vivo de este turno. Con lo cual estamos yendo un poco a las mínimas posibilidades. Aunque, bueno, aunque no hayamos visto... Yo personalmente no he visto el combate de Kasti y Juana, creo que también ha habido... Yo tampoco lo he visto y creo que por lo que me han podido ir diciendo, eso ha sido divertido, de verdad. O sea, ha sido también con mínimas posibilidades de que pasaran este tipo de cosas. Y va a venir el... No acaba con él. No le quema. Pero Arcanine va a acabar cayendo, o sea, un Celestila ha estaleado a un Arcanine magnífico, pero el Retribución de Nostraal Sama 6 coloca el 1. Yo no diría magnífico, la verdad. Es como... No sé. Pues nos queda un tercer combate interesante, interesante. Sí. Bueno, si no acaba de la misma manera en la que acaba esta, sino a lo mejor como... Bueno, es que de hecho los dos primeros turnos de este han sido muy muy buenos por parte de Weimi. Así que realmente son dos combates en los que pasan muchísimas cosas al principio. Y a lo mejor, porque en el primer turno del primer combate vimos un Z de Lele también. Entonces, en este caso también hemos visto dos Z en turno 1, que eso siempre acelera mucho los combates si no van a protecciones. Pero también es lo que hemos dicho antes de decir, cualquier cosa también puede cambiar el ritmo del combate. Puedes decir, pues ahora ha metido al Mimikyu y ha cambiado prácticamente todo. O le ha salido, ha jugado súper bien al Mimikyu, entonces le ha salido bien y ha podido encarrilarlo. Antes, Sekian con el Lele igual. Sí. Y dices, pequeñas cosas... Ahora mismo ha sacado algo de información, sobre todo de la velocidad de ese Mimikyu. Un poco ese mismo destino, que yo creo que ese sí que ha sido muy muy determinante. No se lo esperaba, yo creo, Sekian. Y realmente no revela el objeto, aunque todos se pueden imaginar que sea el Z de Fantasma. Sí, exacto. Pero puede tener perfectamente Mental Air, por ejemplo. Sí, porque además hemos visto el Z en Taku Koko. Y ahora que el de nuestro Scarf, puede tener Mofa. Siendo el Z. Sí, aunque no sé. A ver, no es lo más normal en un Z. Quizás Rayo sea mejor opción. Ah, sí. O no sé. Realmente nunca he usado Lele, así que tampoco puedo decirlo así a la ligera. No, la verdad es que... Sí, en realidad puede tener Mofa, la verdad. Pero, bueno, probablemente esté entre esa opción y Paz Mental. Pero claro, tampoco vas a dejar a un Lele delante del Mimikyu, que sabes que te puede reventar. Sí, ya hemos visto además la Garra Umbría. Faltaría por saber el objeto de Mimikyu. La verdad es que yo creo que es una información que... No sé si tienes Ekian, pero es algo que puede cambiar el curso del combate. Y Wimikyu ya ha elegido, la verdad. Y ahora mismo está en una situación en la que un error le sacaría del torneo ya de manera definitiva. Así que, bueno, vamos a ver este emocionante tercer combate del grupo A de la ronda 4 de la final del Victory Road Circuit en la final. Que a Jango es como se le ve ahí detrás de ese kit. Y, bueno, vamos a ver. Saca Coco Garchon, que es una lead distinta a la que hemos visto. Coco Lele, uuuh, mucho, mucho, mucha ofensividad. Muy, muy, muy ofensivo con los dos. Mucha ofensividad en juego con un Coco Lifeform, un Garchon Pescarz, un Coco Zeta y un Lele Zeta. Yo creo que la mayor amenaza ahora mismo yo creo que es Garchon por la posibilidad de acabar con Coco. Pero, claro. Es que realmente si Sekian protege al Coco y ataca con Lele, Garchon no pierde absolutamente nada. Exacto, exacto. Porque ni siquiera de un Focus con el Zeta, estando en el campo de Lele, le va a matar al Lele. Teniendo puya nociva al Garchon. No cae, no cae. Puya nociva más Zeta eléctrico a Lele. Que no, que no cae. Te lo digo por experiencia, que no cae. Bueno, habría que ver. La verdad es que los daños pueden estar ahí, pero bueno, la verdad es que es un turno muy, muy, muy abierto. Me temo que algún Celestila pueda entrar en campo para poder tirar. O Terremoto con tu compañero, o Terremoto con el rival. Y los Cocos realmente no creo que se la quieran jugar a quedarse en campo. Lele es el que se protege. Ningún, ningún... Avalancha. Se ha unido la avalancha. Vaya. Esto no me lo esperaba, la verdad. Eso ha sido una jugada realmente gozada por parte de Sekian. Y a lo mejor se viene el Zeta de Wimi. Pero a lo mejor ha ido a Lele. A Lele, pero a lo mejor a... ¿Al Coco se lo tiraría? Puede ser, eh. La verdad. Esto va... ¿A quién hay de ese Zeta eléctrico? Así va a ser muy determinante para lo que pasa en este combate. Vamos, muéstralo ya, queremos saberlo. Y ha ido a por el Lele. Muy bien, bueno, en realidad le ha salido muy bien la proyección. Es que no hace tanto daño. Y el Coco flinchea... No, vale. Hemos visto a Sekian. Ah, vale. Se ha confundido con que el Zeta ya ha pasado a través de la protect y pensaba que había flinchado. Pero este brillo mágico por parte de Coco ha sido muy, muy, muy importante. Vemos todo el daño que ha sacado tanta Garchan como a Coco. Los jugadores principiantes es que se llevan... La verdad es que esto ha sido una jugada... O sea, un turno realmente abierto que... La verdad es que yo esperaba algún cambio. Tan ofensivos dices, es que te la tienes que jugar tú, tú también, y al que le salga pues gana. Pero realmente tampoco están en muy, muy buena posición ninguno de los dos. Quizás es de mejor presión en Sekian. Sekian está algo mejor, sobre todo porque la avalancha de Garchan está encerrada en algo en lo que no le va... Claro, pero ¿y si sigue tirándolo y sigue flincheando? Bueno, sigue. ¿Y si flinchea? Yo creo que... Bueno, pues no, sabemos que no. Lo tenía que cambiar por Celestila. Y la verdad es que el cambio por Celestila era hasta probable. Y Arkhanain también era buen cambio porque unas avalanchas de un Garchan no hace tantísimo daño. Vamos a ver el Coco con el volteo cambio. Ojo porque ha ido al Lele. Y bastante buen daño. Puede entrar Garchan para aquí, podría ser, pero es muy, muy, muy arriesgado. Quizás Mimikius sea la mejor opción. Hombre, claro, pero estando... Estando... Habiendo salido... Habiendo salido Celestila, Garchan y... Lo más probable es que tenga Arkhanain detrás. Sí. Entonces, Mimikius Norlax ha salido en Game 2, pero no les veo en Game 3 por parte de Winner. Es que es elegir quién se come el Psíquico. Aunque puede haber ido al slot de Garchan, la verdad. Perfectamente, sí. Así que vamos a ver. Arkhanain es la jugada más segura, evidentemente. No está tocado como Garchan. Vamos a ver. Intimida además al Arkhanain de Sekian. Y vamos a ver a por quién ha ido el Psíquico del Lele. Ha ido al Celestila. Uf, pues llega a sacar a Garchan y hubiese sido importantísimo. Sí, sí, sí. Porque fíjate cómo hubiese entrado ese Garchan para ahí, sin intimidar, delante de ese Arkhanain y el SLL. Claro, si hubiese sabido que el Psíquico hubiese ido al Celestila, Garchan sería seguro. Sí, sí. Pero tampoco te puedes arriesgar a mentirle. Evidentemente, no es para nada seguro ahí haber entrado con Garchan porque hubiese caído. Hemos visto que se ha comido un brío mágico en el turno 1. Y ahora vamos a ver. En principio, ahora los Arkhanain son más rápidos. Como hemos visto en el combate anterior. El Arkhanain de Gwing podría tirar al Lele de Sekian. Pero el Arkhanain de Sekian no podría tirar al Celestila estando intimidado. Sí, no, no, para nada. Probablemente le haga un mitad de vida. A lo mejor, sí, más o menos mitad de vida. Y Celestila seguro que sobrevive a ese turno. Yo creo que una protección del Lele, yo creo, porque el Arkhanain que se protege es el de Winnie. Y vamos a ver el Celestila. Es una jugada que suele pasar a veces cuando celebras que uno se ha protegido habiendo tú atacado con el otro al doble. Ojo con el Z de Psíquico. ¿Y la Celestila? Uy, ¿la doble a Celestila? Para darle KO, pues la verdad es que yo creo que sí le hubiese podido dar KO. Gracias a la potencia del campo psíquico. Lo hubiese... Es posible que sí, eh. Ojo, vamos a ver a por quién ha ido. Y efectivamente. Efectivamente, ha ido un doble target a Celestila. Oye, pues... Muy arriesgado, eh. Muy arriesgado, pero a la vez Wimi ha sabido ver que en este turno se venía algo realmente grande. Y ha hecho que Sequiam malgaste en todos sus efectos el movimiento Z. Porque le ha hecho un daño totalmente minúsculo que lo ha recuperado incluso con restos en este mismo turno. Oye, y es importante porque ahora mismo el Celestila sí que está en mejor posición que antes. Porque no va a caer realmente del focus. Quizás sí. Ya, pero el Arcanine de Wimi debería ser más rápido. Y atacar al L ahora mismo tampoco es tontería. O sea, quizás un Drenador va a tener slot del Arcanine de Sequiam. Sí. Pero sería recibir muchísimo daño. No sé yo si le renta. Sí, exacto. O sea, está... Y ahora mismo se ha protegido con los dos Pokémon. Creo que es un turno en el que... Bueno. Quizás entrar con Garchomp en ese slot. Es que ahora... El problema que tiene Wimi es eso. Que los dos Pokémon con los que suele rotar son los que están en campo ahora mismo. Y los dos Pokémon que son más ofensivos que tiene él... Mira, la ventría Celestila... Que puede ser... Puede entrar Garchomp que es lo más probable. Coco, Coco. Entra Coco, vale. ¿Para quitarle potencial sí o quizás? Sí, la verdad es que tiene algo más de vida, pero... No, pero con Arcanine debería haber rematado al Lele. Sí. En ese caso viene el Envite Ignio que va a ir, creo, al Coco... Donde estaba el Celestila que va a ser Tapu Coco intimidado. Va a acabar con él. Cae, cae. Va a acabar con él. Y vamos a ver porque a lo mejor se la devuelve el Arcanine de Wimi. No, es más rápido el Lele. Bueno, a ver. No va a hacer tantísimo daño, gracias. Va a estar cayendo, pero se lleva mitad de vida de daño. Sí, la verdad es que... Y es el Lele que cae, como hemos dicho. Pero, desde luego, ha conseguido bastante más daño a lo mejor. Entonces, el Arcanine de Sekian, aparte de ser a Soulvest, es rápido y potente. Sí, es rápido y potente. Y compensa... Es que, claro, es rápido, potente, tiene a la Soulvest y tiene a la intimidación. Con lo cual se cubre un poco las dos defensas. Y es un Pokémon muy, muy versátil. No es tan, tan bulky como los otros Soulvest que se han visto. Sí, puede ser. Puede ser que no sea tan bulky. O sea, es un Arcanine bastante ofensivo, yo creo. Y gracias a la Soulvest, pues, le permite tener esos... Esa defensa especial extra. Y ahora, claro, Garchomp entra sin tener ningún problema ahí. Y se revela la aparición de Gigalith. Ojo si tiene Weygar. Y yo creo que la vasta guardia puede ser totalmente el factor que puede terminar con las opciones de Sekian. Digo, de Wimi. Sí, claro, es que entra totalmente cómodo ahora mismo el Gigalith. Sí, 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 sí. Desde luego, tiene a Celestia detrás, pero la vasta guardia... La verdad es que, habiendo pasado el Z, a lo mejor a... Bueno, no quiero decir mucho, porque el Gigalith es un Pokémon que, salvo que sea Banded, es muy probable que lleve vasta guardia. La verdad. Quizás es Super Vaya el Gigalith. Quizás es Vaya. O Doble Z, la verdad es que no... Doble Z lo veía más probable, la verdad. No me sorprendería nada, la verdad. Pero ya no puede tirarlo, entonces. Ya no puede tirarlo, pero bueno. Vamos a ver, porque Wimi está en mala posición, tiene que... Tiene que rotar, quizás, aquí en Arcanine, a Celestila y tirar un terremoto. O Kitabarchon. O Kitabarchon, claro. Hombre, sabe que el propio Arcanine no va a caer de vuelto cruel, en todo caso. Ahí está, creo que estaba scauteando por la vasta guardia. Es... Terra Temblor. Sí, Terra Temblor, por parte de Sekian. Está muy bien, la verdad. Sí. Lo hubiese protegido cualquier ataque de Garchomp. Ahora, al menos, al Arcanine de Wimi le va a activar la valla. Pero, claro, Arcanine es un Pokémon el de... Que no le gusta... Fue Gofato. Fue Gofato. Fue Gofato. Buena eso. Era uno de los movimientos que no sabíamos cuál tenía de Wimi, pero, claro, a lo mejor Gigalith casi puede estar más cómodo casi tirando a vasta guardia y protegiendo al equipo de Sekarchomp. Bueno... Entonces, ¿cómo quitas al Arcanine? Entonces... Le queda el Coco a... Le queda el Coco, así que bueno. Entonces, sí. Claro, o sea... De momento... Claro, es que Gigalith, si se queda tirando vasta guardias, puede entrar tanto Arcanine como Coco perfectamente. Sí. Pero, bueno, claro. Ahora mismo a lo mejor no tiene por qué tirarla, desde luego. Ahora mismo puede intentar sacar algo de daño con Avalancha. Eso sería tirarlo, claro. Ahora mismo vas a... A lo mejor tirar un Protect para evitar un cuerpo pesado o un Drenadoras, pero podría fallar el Protect. Se protege el Celestila de Wimi, vamos a ver, porque doble Protect de esta vez. Bueno, quizá... Bueno, ha querido ver... Intentar conseguir un cambio. Ver sobre todo la información de qué estaba intentando en Sekian. Yo creo que la jugada de Sekian me la da más segura. Sí. Tirar una Avalancha y un MT Igneo. Y la verdad es que ahora mismo con la doble Protect la puede volver a hacer. Sí. La puede volver a hacer y ese Celestila, dudo mucho... Bueno... Eh... Puede aguantar, ¿no? Sí, sí. La verdad es que con la quemadura... Yo creo que aguanta. Con la quemadura la aguanta, desde luego. Pero se va a quedar muy, muy... Muy, muy tocado y la verdad... Casi es necesario tirar el Drenadoras antes que el cuerpo pesado. Sí, sí. La verdad es que... Es... Es una situación un poco... Un poco extraña en este momento. Eh... No se sabe bien... ¿Alguno de los Pokémon podría caer en este turno? ¿Cuánta vida le queda al Garchomp de Wimmy? Le queda bastante poca. Se ha comido un brillo mágico en turno 1. Uf... Uy, vamos a ver por qué va a entrar Garchomp en ese slot. Se la juega. Yo creo que si... Si ahí... El Voltio Cruel... Muy buena. Ahí va. Muy buena. Ahí va. Eso ha sido muy importante, yo creo. Ha sido muy importante... Eh... Porque claro, ahora mismo... Eh... Arcanine se... Se vería amenazada por Garchomp. Eh... Pero... Es que esas Drenadoras hubiesen podido hacer que Celestila hubiese estado cómodo incluso delante de Arcanine. Entonces, si tú te pones a tirar terremotos, sabes que Gigalith va a estar... Va a estar inutilizado y mientras Celestila puede volear a ese Arcanine un poco gracias a las... A las Drenadoras, ahora mismo ya no se le hace tan cómodo. Ahora mismo Arcanine está súper súper cómodo. Sí, Arcanine... Claro, está más cómodo. Es posible que vuelva a rotar a Garchomp por Arcanine para conseguir otra Intimidate. Sí. Yo creo que es lo que tiene que hacer y intentar desgastar esta situación gracias a Celestila. Gracias a a rotar esas esas Intimidaciones del Arcanine de Wimi consiguiendo pues inutilizar totalmente a Gigalith si es que no lo está ya. Ahí estamos. Yo creo que Wimi es la situación que que anda buscando. Y eh... Sabiendo que que el Arcanine de de Segem no se no se no se puede proteger. Pues... Quizás tiene que tirar Trenadoras obligadas. Sí, sí. Yo creo que que tiene que tirar Trenadoras. Pero eh... Lo cambia por Coco, ¿no? Por Coco. Eso es. Claro, ahora mismo ya se vuelve una situación más cuerpo pesado que va a por Gigalith. A por Gigalith, claro. Y lo hace bastante daño. Bueno, un daño decente. Y la avalancha estando Intimidado dos veces y a la... Mira que poquito le hace a Arcanine. O sea, con el ataque bajado a la mitad gracias a esa quema dura hemos visto un daño totalmente... Minúsculo. Minúsculo a Arcanine. Pero aún así considerable por la vida que le queda y lo que le puede hacer ese turno. Claro, o sea, yo creo que... Poco a poco el desgaste... Es que... Yo creo que... El desgaste no sé a quién está ayudando más porque... Como entre Garchomp limpio, ni Coco ni Arcanine van a poder con él. De hecho, ahora si adivina a dónde va el ataque eléctrico, si es que lo tira y entra Garchomp, lo tendría bastante bien. Sí, sí, sí. Pero claro, tiene que adivinar. Claro, y Gigalith no está... no está cómodo. O sea, básicamente Gigalith, su función se ha quedado en tirar Basta Guardián para cuando entre Garchomp. Yo creo que a lo mejor puede retirarlo incluso. Hombre, quizás me quitará a Arcanine meter a Garchomp y protegerá a Celestila. Sí, la verdad es que... Bueno, Coco puede leer incluso y tirar un brillo mágico. Vamos a ver, ha entrado Celestila y en slot ahí entra Garchomp. Vamos a ver si ha cambiado algún Pokémon más. Quizás el... Acá se protege. Acá se protege, no quiere jugársela en ningún momento. Y, pues, se viene el rayo que viene a Garchomp y vamos a ver la avalancha que algo de daño va a ser a ese Garchomp. Un poquito. Míralo. Buah. Cuestión de PS... Evidentemente, se acaba la Tormenta de Arena que en realidad no va a cambiar en nada. Lo único que cambiaba era el boost en defensa especial a ese Gigalith. Pero dado que los tres Pokémon que le quedan a Wimmy son físicos, no va a importar en nada. Como quizás en lanzallamas, pero no tenía ningún sentido tirarle lanzallamas. Pero Garchomp seguramente tendrá Puyano Ciba, ¿verdad? Sí. Siendo Scarf debería tener Puyano Ciba. Y a este rango el Coco cae. Sí, pero... El Ciba Elite no va a hacer nada. Quizás puede cambiar por... Claro, es que a lo mejor un Puyano Ciba más un Extreme Speed al slot de Coco se asegura a lo mejor el KO incluso si entra Arcanine. ¿Tú crees que cae el Arcanine? Puede entrar Arcanine por... Intimidando a ambos... Sí. Es que yo creo que... Quizás no sea de todo seguro dejar al Arcanine. Y entra Arcanine. Vamos a ver. Parece que lo ha predicho el Wimmy. Sí, pero... ¿Cómo ha podido hacer? O sea, aún así... ¿Qué ha podido tirar? Que le salga bien, ¿sabes? Es lo malo. Y... Quitar Arcanine y Tracer Estila. Creo que la rotación de... Y habrá tirado hasta Guardia el Higalit, ¿no? No. Vamos. Tira lanzallamas. Garchomp con lanzallamas. Vaya. Era algo que no me esperaba para nada. Me he quedado con los ojos... Sí, sí, sí. O sea, nos hemos quedado un poco... Tira el lanzallamas. Quizás... Oye... Para no fallar el colmillo ígneo. Pero hubiese sido suficiente para acabar con ese Tapu Koko. Lo dudo bastante. Yo creo que no. Y ahí estamos. Fíjate, la Super Vaya de Higalit. Y eso va a ser muy importante porque el que ya que con el desgaste en Higalit iba a ser ya casi suficiente para acabar con él y en algún momento poder entrar con Garchomp y liarse a tirar terremotos y acabar con la partida. ¿Arcanine acabará con Garchomp? Yo creo que va a rotar otra vez el Arcanine de Abimi. Debería intimidar. O sea, debería rotar. Pero sin intimidar puede acabar con el Arcanine. Yo creo que sí. Además, el Arcanine de Sekiam es ofensivo. Y yo creo que... Con un Extreme Speed incluso. No sé yo. Pero yo creo que es bastante seguro que el Garchomp se va a ir y va a entrar el Arcanine. Sí, eso es lo que... Con lo cual podría incluso Sekiam quitar a su propio Arcanine y meter al Coco. La verdad es que, bueno, ahora mismo con el Garchomp cerrado en Lanzallamas no es absolutamente ningún problema para el equipo de desgaste. Con lo cual, ahí está el Arcanine. Vamos a ver si ha intentado acabar con él directamente. Yo creo que ahora mismo Wimmy está un poco en las últimas. Se viene el Invite Igneo que ha ido a por el Arcanine que le va a hacer algo de vida. Vamos a ver si con la Avalancha ahora mismo va a acabar con él. Quizás el Corvo Pesado acabe. No, no. No, tiene que tener unas denadoras al Arcanine. Va a estar ahí, ahí. Va a estar ahí, ahí. Pero creo que con esta Avalancha puede acabar con ese Arcanine. Ahí lo vemos. Sí, acaba. Sí, con un Gigalith a menos. Vete a tu Aero, menos 3. Menos 3 y quemado. Le hace un 10% a lo mejor ese Arcanine. Pobrecito Gigalith. Desde luego. Pero Gigalith está... O sea, aunque su daño está siendo mínimo. Está... O sea, que esté en campo. Está condicionando muchísimo lo que pueda hacer. Seguramente la presión que tiene el... El Vastaguardia. Y la Avalancha del Chitamens que le ha podido hacer al Arcanine. Sí, de solo. Ya ha sido suficiente. Ha sido totalmente suficiente. Que ese Gigalith... O sea, no ha sido una potencia ofensiva como normalmente lo es. Sino ha sido más bien lo que le ha permitido poder jugar alrededor de ese Garchomp Scarf de manera adecuada. Yo creo que ahora... Ahora... Ahora yo creo que un Vastaguardia más... El Vastaguardia es seguro. Más en Viterigno al Garchomp. Y esto ya se llama el combate para Secchium, ¿no? Sí, bastante... Bastante... Porque Garchomp... Garchomp es Scarf, lo hemos visto. O sea, que han cerrado... Es que, ¿qué tiene? Terremoto, Avalancha, Lanzayamas... Lanzayamas y Puya Nociva es lo más probable, pero... Puya Nociva o un Cola Dragón, como he visto por ahí. Sí, el Cola Dragón lo hemos visto antes. Quizás para los Ibis. Como ha dicho antes Yanguas. Y... Pues esto... Ahí está. Yo no creo que... No creo que tenga que darle más vueltas a Secchium. Un Vastaguardia. Y un Velocidad Extrema... Que va por Garchomp... Y acaba con él. Ya está. Pues ya está, yo creo... Es que estando... Está Coco detrás. Estando Coco detrás... Vamos a ver, con un cuerpo pesado que va a ir a por el Hegalith. No acaba con él. Pero hace bastante daño. No, pero el caso era acabarlo con él este turno de un Critic... Que se subiese a más uno a defensa especial... Con el entrenador hasta recuperas más vida... Puedes estalear un poco al Coco... Más o menos. Pero nada, muy difícil. Ahora yo creo que... Bueno, quiero decir... Hasta podría conseguirlo. Sí, pero es súper complicado. A lo mejor ahora... Ahora se va a dar un vídeo gratis. Pero las protecciones juegan a su favor. Porque el envite ignio acabaría con él mismo. Si se lleva un boost... Gracias a matar a Hegalith... Pero el daño del MTN se lo sigue llevando... Y el Coco después... A mucho más uno que es el Celestila... Se lo va a llevar porque es Lyford. Sí, es Lyford y con el campo puesto... Yo no creo que tenga nada que hacer, sinceramente. Ahora mismo... Sí, va a morir Arcaline del propio Recoil. Y aunque lo hubiese aguantado con uno... Da igual, porque tenía las entrenadoras... Celestila va a acabar con ese... Con ese Hegalith con el cuerpo pesado. Se recupera con restos... Pero no puede aguantarlo... No puede aguantar el Rayon. Yo creo que... Ni siquiera el 252 sereno... Bueno... Con 252... Alguna burrada se ha visto por ahí. Pero ahora mismo... Yo creo que... Que... Con la vida que le queda a Celestila... Celestila... Sobre todo... No tienen unas entrenadoras ahí. Solo tiene unos restos. Es bastante seguro decir que... Sé que han ya ganado la ronda. Pues sí, además... Bueno... Acabaría con... Con el de cuerpo pesado. Quizá no. Gracias a esa intimidación. No, yo creo que intimidado no acabaría con él. No, no está intimidado. Así que nada. Y ahora mismo... Sé que tiene que... Que pulsar simplemente Rayo... Y... Y acabará el combate. Bueno... Wimi va a intentarlo. Va a intentar... A lo mejor... Si consigue una... Quintuple protect... Bueno... Quizás consiga... El chip de vida que le queda, pero... Nada, desde luego... Es lo que hemos comentado ahora mismo... Ni siquiera está a la mitad de vida Celestila... No puede... No puede llevarse los... Los golpes de un Coco Lifeform... La verdad es que... Si hubiese sido otro objeto... Podríamos estar hablando de algo más ajustado... Pero... Quizás si el Coco fuese a Soulbeth... Sí que podría... Estalear un poco... Pero... No... No es a Soulbeth... Es Lifeform... Y la Toña que se ha... ¡Oy! La doble protect... Sí que ya se vuelve loco... Desde luego se viene la doble protect... Y... Bueno... Vamos a ver cuántas intenta Wimi... Porque... En algún momento tiene que atacar... Y conseguir un crítico... O sea... ¿Cuánta vida crees que necesita... Para aguantar el rayo del Coco? Pues... Puede estar ya cerca... Una más... Una más... O sea... Estando más uno... Siendo en Lifeform el Coco... Yo creo que mínimo... 70... 70-75% tiene que tener... Y creo que eso... Con 5 protes... Te puede salir... Pero ¿quién le va a salir 5 protes? Que a lo mejor hablo muy rápido... Y le sale... Pero ¿quién le va a salir? Bueno... Vamos a ver... Hemos visto cosas... Cosas muy improbables... En este Victory Road Circuit de momento... Viendo que... Y se viene por el rayo... Y nada... Wimi creo que ya no lo intenta... Y ahí está... El Celestina que va a caer... Desde luego... Y esto es el 2-1... Para Sequiam... Que... Deja fuera a Wimi... Deja fuera a Wimi... Y... Bueno pues... Uno de los combates... Bueno... Ha estado... Ha estado bastante... Se han ajustado... La verdad es que... Me ha recordado mucho... A los combates que tuvimos aquí... De Sequiam contra Wimi... Que fueron exactamente del estilo... Eh... Bueno... Como para no... Evidentemente... Son dos jugadores que apenas han cambiado el equipo... Que ya se conocen totalmente... Con lo cual... Eh... Llega un momento en que... Las predicciones van a un nivel superior... Como cuando... El primer turno de este Game 3... Hemos visto... Unas jugadas bastante arriesgadas por parte de todos... Pero a la vez... Eh... Claro... Eh... Tenía que... O sea... Cuadraban un poco... Con lo que pensaban que... El otro rival... El otro rival no estaba dispuesto a arriesgarse tanto... Así que... Bueno... Eh... Al final se la ha llevado Sequiam... Eh... Es curioso que... Wimi cuando ha cambiado el gameplan... Cuando ha metido a Semimikius Norlocks... Ha sido cuando le ha conseguido ganar... Eh... Haciendo dos muy 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 buenas jugadas... En el turno 1... Haciendo un focus a Tapu Lele... En el turno 2... Con ese mismo destino... Y ahora... Pues vamos a tener aquí a... A Sequiam... Que... Que bueno... Si... Si viene Sequiam en algún momento... Que esto le deja 3 a 1... 3 a 1 es... Es... Yo creo que confirma... Que estará mañana... Sí... De hecho... De hecho Sequiam... Eh... Es... Es uno de los clasificados del grupo A... Y esto es... También la eliminación... Para Wimi... Que es uno de los jugadores... Que vivimos más fuerte en el... Primer... Vamos en el... Victory Road Circuit... Aquí en el... En el segundo de Madrid... Ya que lo ganó... Desde luego... Y veníamos comentando que... Venía como uno de los favoritos... Pero... Claro... Está... Le ha tocado uno de los... O sea... Bajo mi juicio... El... El... El grupo más complicado... Y ya tenemos aquí a... A Sequiam... Hola, hola... Hola entrenadores y entrenadoras Pokémon... ¿Qué pasa? Bueno pues... Acabas de... De sellar tu... Tu pasa mañana... Sí... Con un reino... Y además tenía mucho miedo... Porque era en plan de... Joder... La final otra vez contra Wimi... De... En el mismo sitio... Era... Como... Se repite esto... Y los dos jugando prácticamente lo mismo otra vez... Y además jugando lo mismo... Me ha recordado evidentemente... Como no podía ser de otra forma... Y además... Tú empezaste ganando el primero... Justo... Él empezó a ganar el segundo... Y luego... Ganó el segundo... Y bueno... Yo he hecho cambios en el equipo... Como habéis visto... Pues el Z del... Y la valla de Gigalith... Y la valla de Gigalith... Si no... No habría ganado... Efectivamente... Porque... Estamos... Hablando en ese interés... Que estaba muy interesante... No sabíamos... Quién estaba desgastando a quién... Porque claro... Tú... Con la valla... Evidentemente... Sabías que tenías... Claro... Yo decía... Vale... No pasa nada... Me decía... Un turnito más... Y yo pensando... Nooo... Te vas a esperar un poquito más... Pues sí... La verdad es que ha estado... Ha estado muy guay... Y... Y luego ha sido eso... O sea... Bueno... Realmente ha habido... Cuatro o cinco turnos... Que era como... Vale... Si yo no tiro en Bastaguardia... Y él tira Terremoto... La lío... Pero la necesito para ir desgastando al Arcanem... Porque si no... Efectivamente... Estaba ahí ahí... Era un desgaste... Entre la guerra de intimidaciones... Gigalith... Que se ha quedado todo el rato en campo... Pero ha hecho su trabajo... Simplemente... Controlando a ese Garchon Pesca... Tal cual... Y el lanzallamas... Que lo ha revelado... Y eso... Yo no me lo esperaba para nada... Yo he dicho... Bueno... No sabía si tenía Poison Jab... O lanzallamas... De hecho... Nos estamos esperando el Poison Jab... A ese slot... Y decíamos... Bueno... Pero es que el lanzallamas... Tampoco era más potente contra Koko... El lanzallamas... No... A ver... Realmente... O sea... Sí que le... Yo creo que no lo mataba... Sí que le hacía bastante daño... Pero... Era lo único que tenía... Para intentar que no tirase a Bastaguardia... Y quitar a Tira... Claro... La otra opción... Que hemos dicho... Que el cuarto movimiento de ese Garchon... Fuera... Por la Dragona... A lo mejor... Nah... Viniendo de Wimi... Bueno... Si ya tenías información... Evidentemente... Wimi... Creo que no ha cambiado... Ha cambiado alguna cosilla... Ha cambiado alguna cosilla... Y me he quedado flipando... Porque claro... Yo antes usaba el... El Scarf... Entonces él nunca me usó a Mimikyu... Y lo ha hecho fenomenal... Porque en el Game 2... En Game 2 ha sido espectacular... Como usaba ese Mimikyu... Ha salido Mimikyu... Claro... Ha dicho... Vale... Ya no... Lele no me da problemas... Soy yo más rápido... Que yo no me lo esperaba para nada... Yo pensaba que era el Mimikyu... Es que es verdad... Porque... La velocidad del Mimikyu... Era que justo entre... Entre los dos Tapus... Y también más rápido que Arkanin... Porque ha tirado el mismo... Sí, sí, sí... No, no... Sí, sí... Yo decía... Bueno, a ver... O sea... El Lele es bastante rápido... El Arkanin también... No creo que sea más rápido... Y cuando he visto la garra hombria... He dicho... Venga... Ha jugado muy, muy bien... Sí... Desde luego... El Game 2... Lo ha hecho... Lo ha hecho muy, muy bien... Wimi... La verdad es que... Ha sido curioso... Porque... Ha vuelto al gameplan del Game 1... Sí... Que lo ha perdido... Pero... Claro... Mimikyu, Snorlax... Bueno... No sé yo si... Si te da mucho miedo con Coco o Lele... Le iba a... O sea... Al final... Si en el Game 3... Elegía a Mimikyu, Snorlax... Bueno... Mimikyu, Snorlax... Mimikyu, Coco... Y luego Snorlax... Al final... Ahora ya sabiéndolo yo... Sabía que volvía a resumirse... En... Los Mind Games... De... Vale... Me protejo con Lele... A la que me hace el Focus... O le hago yo el Focus... O sea... De luego... Ha sido un combate puro Mind Game... Sí... Sí... No... Yo puedo decir que juego contra Wimmy... Y acabo con el cerebro... A explotar siempre... La sexta partida... Sí... Tan similar que jugamos... Sí... Sí... ¡Por Dios! No sé... No sé si os acordabais de la final... Sí... En plan de... Yo estaba diciendo... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo, tío... Que en la final... Lo mismo... En la final... Me fue de puta madre... Gigalith... Y... Y... Por el tema del... Del Bastaguardia... Y entonces dije... Vale... Me lo voy a guardar... Y me voy a esperar... Y si hace falta en el Game 3... Lo voy a sacar... Por si acaso... A él... Pues se le va olvidando un poco... Porque de hecho... Ha habido un momento... Porque ya... Vamos hablando prácticamente... En todos los turnos... En plan... Venga tío... Que puedes... O sea... Prácticamente diciéndole al otro... En plan... De qué vas a hacer... Esto o esto... ¿Sabes? Claro... Porque... Es que ya sabiendo... Hay información... Claro... Sí... No... Era en plan... De... Si es que sabemos perfectamente... Lo que va a hacer el otro... Simplemente es... Pues elegir... Qué crees que va a hacer tu rival... Y entonces... Hay un momento... Que me decía... Bueno... Venga... Ahora que sacas... El Arcanen o el Celestila... Porque igualmente... Vas a estar jugando con uno... Y ha salido el Higali... Y te he dicho... Hostia... Higali... ¿Sabes? Ya se le había ido así un poco... Pero... Guay... O sea... Combatazos... Los tres sin duda... Sí... Hemos visto además... El turno uno de este combate... Era... Amiertísimo... Totalmente... Sí... Sí... Era... Y... Os habéis dejado ahí... A... Tú... Con la posibilidad de que Garchon... Que te dé un terreno... Yo he dicho... Venga... No... O sea... Es... Poco probable... Así que... Venga... Vamos a jugar... Pero vamos... Aún así... Estaba... Era... Son de estos combates... Que tienen que estar en tensión... En cada turno... Si es que... Si llega a tirar terremoto... Ya estaba perdido... Desde el primer turno... Sí... Desde el primer turno... Hay que echarle a veces ahí... A las partidas... Desde luego... Además... Bueno... Sabiendo a lo mejor... Como puede jugar él... Tal... Me condiciona un poco... Pero bueno... Pues... Muy bien... Muy bien... A ver otra mañana... Bueno... Voy a ir ahora a tope... ¿Quién te queda? ¿No sabes? Toca a Crys... Que es que... Grupo A... Lo hemos comentado antes... Estaba igualadísimo... Hasta esta ronda... Porque estabais... 3-2-1... Y 3-1-2... Lo cual... Podía incluso... Pasar de primero cualquiera... Entonces... Bueno... Te toca a Crys... Que iba a 2-1... Creo... 1-2... 1-2... Vale... Bueno... Entonces... Dependiendo ahora... ¿El resto? Bueno... Dependerá... De lo que... De lo que habrán hecho... RompeLen... Y... Entonces... Pues... Bueno... De fortuna... O sea... Es una pena para Wimi... Pero él sí que... Sí... Es lo que hablábamos... Que le decía... Tío... Escúchame... Si quieres... Te dejo pasar... O sea... Vamos a jugar tal... Pero te puedo dejar pasar... No hay problema... Y... Y los dos no la jugamos a la última... Pero es que luego hemos dicho... Imagínate que... Lo mismo la jugamos a la última... Perdemos los dos... Y al final no... No merece la pena... La verdad es que... No... No es... Vamos a dar un buen espectáculo... Es complicado... Tal... Porque nuestra idea era en plan... De pues mira... Vamos a jugar muy muy bien... Y en el último turno... Pues... Me rindo yo... Y así pasamos los dos... Pero... Al final hemos dicho... Mira... No merece la pena... La verdad es que... En estas situaciones... Es que... No... No te va a tocar un combate fácil... En ningún momento... O sea... Tal cual... Eh... Cualquiera puede perder como cualquiera... Entonces... Sería bastante... Y que además... Dices... Mira... Al final estamos aquí todos para llegar a la final... Semis... Y ya... Entonces dices... Si es que si no nos eliminamos ahora... Igualmente... Si vamos a por todas... Vamos a terminar eliminando hasta la temporada... Sí... Es muy probable... Porque además... Es que ocurra ya... Y... Y listo... Es una pena... Si hubiese ganado él... Pues sí... Tendrías opción a los dos... Pero... Claro... Pero... Bueno... Es... Hay cosas que... Es lo que tiene jugar en los torneos con tus amigos... Que muchas veces tienes que eliminar... No te queda otra... Ya... Bueno... Que termine menos a ti... O que termine menos a ti... También puede pasar... Eventualmente... Y... Pues vamos a ir a la última ronda... Dentro de nada...